Bienvenidos a todos a esta entrevista cultura desde la Feria del Libro de Guadalajara. Hoy nuestra invitada es la escritora francesa Annie Arnaud, un nombre que encierra en sí traición, memoria, subversión. Es reconocida por una literatura en primera persona, que refleja experiencias universales como el ascenso social, los derechos de las mujeres, la vida, narrado con la palabra justa. Gracias por estar con nosotros. Dice usted que para escribir sobre estos temas debe sentir un mandato. ¿Diría entonces que es un impulso social? ¿Se debe a esta traición que siente por haber ascendido de clase, de niña en Normandía a intelectual? Es certero que todo lo que condiciona mi escritura es ese sentimiento de haber nacido en un primer mundo, el mundo popular, un mundo que se sentía por debajo del poder, que era tratado de inferior, y que el hecho de acceder, gracias a los estudios, a otro mundo, es para mí una fractura interior, que en realidad refleja la fractura del mundo social en general. Y es desde este lugar que escribo, y que he encontrado, por cierto, la otra cuestión que atraviesa todo lo que escribo, y que es la conciencia de ser una mujer, es decir, de pertenecer al sexo que no es el sexo dominante. Aún cuando desde hace décadas ha habido una evolución de este mundo femenino, pero que continúa estando en cuestión, por supuesto. En más de 20 libros usted ha narrado la ausencia de una hermana, la muerte y la enfermedad de sus padres, también las miserias del matrimonio. ¿Cómo ha logrado escribir su vida con tal distancia que incluso una mujer nacida fuera de Francia puede reconocerse? Se debe, sin duda, a una especie de repulsión a hablar como si yo fuera el centro del mundo, usted sabe, de agarrar la pluma diciendo, ahí está, yo nací en Normandía, mis padres trabajaban en aquello. Toda esta forma de hablar de una misma como si le interesara al mundo entero, cuando en realidad es una manera de decir, en el fondo, de plantear que si yo hablara de otra persona, además de mí, ¿cómo haría yo? Por supuesto, el juego que empleo puede dar la impresión de ser un juego autobiográfico puro, cuando para nada hago uso de ese juego. Es una especie de juego que podría llamarse impersonal, es decir, que podría pertenecer a cualquier otra persona, solo que claro, se refiere a mi vida, pero justamente cuando hablo de cosas de mi vida, intento proyectarlas con una mirada sociológica, histórica y de tal forma que no sea una confesión. ¿En qué medida su diario íntimo lo escribe desde los 16 años le ha ayudado a construir esta memoria, esta libertad, frente a una herencia de vergüenza y a una tradición de exclusión social? A decir verdad, no mucho. El diario, para mí, no tiene esa vocación de investigación o búsqueda. Es un lugar de deposición, diría yo, de deposición de afectos, de apreciaciones, de una jornada y su mérito, el mérito, es simplemente entonar el presente. Pero hay otras posibilidades de escribir un diario, por supuesto. Conozco diarios publicados. Yo nunca publicaría mi diario íntimo. Será publicado una vez esté muerta, porque no imagino. Es que ahí está la verdadera intimidad, la intimidad profunda. Que solo puede ser sincera si no es revelada a los días. Usted lo decía antes, pero con estos elementos, escribe sobre la condición de las mujeres, con una voluntad de tratar las experiencias ausentes de la literatura en general y de la vida. ¿Cree que ha habido avances para las mujeres? ¿O vamos hacia atrás? A cuando usted tenía 18 años en el libro Memoria de una chica. Entre mis 18 años y ahora, se ha dado este hecho absolutamente formidable, de que las mujeres no han sido más condenadas a la reproducción sin poder controlarla. En realidad, es un avance para los hombres y las mujeres, el hecho de que la reproducción no esté más bajo los deseos de la naturaleza. Aún así, siempre ha sido una cuestión de las mujeres con la que, en el mundo entero, ya sea en Estados Unidos o en Francia, ha habido siempre fuerzas reaccionarias para querer mantener el cuerpo de las mujeres, porque es de eso que se trata, de mantener el cuerpo de las mujeres bajo la voluntad y la mirada de los hombres. Sí, las mujeres cada vez pueden estudiar más, pero siempre es la impresión de que, cuando miramos el mundo político, cuando observamos las grandes instancias económicas, las mujeres siguen sin estar en igualdad con los hombres. Esto es algo que, evidentemente, hay que cambiar. Pero la lucha, a mi modo de ver, es una lucha larga, con tentaciones de volver a lo mismo, no solo por parte de los hombres en general. Pero es también, como lo vimos en los años 90, en Francia, una especie de abandono de la lucha por parte de las mujeres y una aceptación de una condición más sumisa a los hombres. Planteaba si íbamos hacia atrás porque nos encontramos en un continente en el que ocurren muchos feminicidios. También usted lo ha dicho, como otras autoras de esta feria, que la palabra feminista era un insulto. El querer ser profesora a distancia, como usted lo ha hecho, o incluso desear escribir sin cargas, ¿está mal visto aún? La cuestión no radica ahí. Hay muchas mujeres que escriben. La cuestión es el reconocimiento que se le da a sus libros, que no es la misma. Esto en general no es expresado, es algo implícito. Los escritores, si miramos, por ejemplo, la atribución del premio Nobel, la atribución de premios literarios, consagran con gran ventaja a los hombres y es eso lo que es más visible. Pero también hay diarios que reseñan libros, en los que hay una mayoría de libros analizados que son de hombres, por encima de los de las mujeres. Y, por ejemplo, hay ámbitos donde es más flagrante, como el artístico, en la pintura, en la fotografía. Es aún más que en la literatura. Usted es una de las personas que más ha apoyado al movimiento de chalecos amarillos en Francia. ¿Usted cree en una próxima revolución? ¿Las protestas que hoy vemos en América Latina son un síntoma de eso? Considero que el mundo no puede seguir viviendo así. Primero, desde un punto de vista ecológico, del clima. No podemos seguir gastando los recursos de la tierra. Y esto supone que al mismo tiempo haya otra forma de gobernar. Cuando sabemos que los más ricos son aquellos que gastan más, que contaminan más en el mundo, y que quienes asumen las consecuencias son los menos ricos. Así solo pueden llevarse a cabo movimientos importantes. Ahora hay una huelga en Francia y querría destacarlo. Usted ha afirmado que la violencia real es una respuesta a la violencia simbólica. Que a veces no salimos de las desigualdades sin un poco de violencia. Vivimos en sociedades que condenan eso, Ani. La historia nos enseña que no ha habido o casi no ha habido cambios sin ciertas violencias. Porque a veces el único medio que poseen las poblaciones dominadas no es la palabra, no es la discusión, sino el argumento de la violencia cuando no se tiene más opción. Yo dudo, aunque lo espero, que podría haber cambios que se den más pacíficos. ¿Por qué o cuál personaje tendría ganas de escribir en tercera persona, en vez de la primera persona, el sujeto? No lo haría nunca porque es mi forma de escribir. Pero si tuviera que hacerlo, sería una mujer migrante que intenta salir de su país y que cruza el mar Mediterráneo y llega a Occidente. ¿Ser escritora para usted es no haber venido al mundo para nada? ¿Es esa su mirada sobre su larga carrera literaria? Sí, pienso que es eso. Tengo la impresión de que es lo que podía hacer mejor de toda mi vida y que lo demás que he hecho igual como enseñar, haber criado a mis hijos, todo eso era sin duda menos importante a mis ojos que la escritura. Y así he dedicado casi todo mi tiempo, en detrimento a veces de otra cosa, por supuesto. Me siento honrada por haber podido hacer esta entrevista. Muchas gracias, Annie. Y a ustedes sigan más en France24 y France24.com.